El genico, el cabrón, eran medallas. Eran medallas. Sí. Mira, para allá, y son más baratas, y no me las... Pero no me las puedes enviar, por cogeo. Y mira, y dos harinas de café rico. Y una caja de medallas, y una dosa de bacalaitos. No, no, no. Café rico. Café rico. ¿Qué es que haces hoy? Café rico. ¿Qué es que haces hoy? Café rico. Café rico. Café rico. Tirar a casa chupapi. El chupapi muy lleno. Voy aquí, voy aquí, ven ahí. El chupapi muy lleno. En nuestro caja. El chupapi muy lleno. Tiene el sniper, tiene el sniper Down, muerto Yo tenía de pistola No sé si chequea, yo no se las cogí Checa aquí Tira la hijo Málcamela, por fin Ahí una acá arriba, ahí una arriba Aquí, 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 aquí Ya la maté Diablo, este cabrón tenía hasta la madre Qué güey puta ¿Tienes algo de mí atrás? No No Vamos a ir por las placas del hombre ahí que marcó Aquí en la casa hay uno Toma UAB para que los vean Hay uno ahí Solina Vamos los cuatro por él, no lo dejen vivo Vamos Obligado brinco ahora Tienen que entrar No, le cayó uno Aquí, aquí, aquí Free kill Down Cogemos el de la casa Está entrando, está entrando Está entrando ¿Qué es eso cabrón? No, cabrones Lo vi No lo puedo dar Me dieron el kill No, cabrón No, cabrón No, cabrón No, cabrón No, cabrón Miren el otro acá, mirenlo Aquí, aquí, aquí Marcado directo Son dos, son dos Mira, son tres Uno Mira, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay la Aquí hay la Aquí hay la Aquí hay otro, aquí hay otro Está viendo, está viendo, está viendo Aquí dentro hay otro Aquí dentro hay otro Ah, ya corrió el cabrón Está en la casa, en la casa, en la casa Ahí hay, ahí hay gente Jote izquierda, Millán, jote izquierda, jote izquierda Down Bien Pues elñipo está down ¡Dáun! Estoy purochoando, estoy purochoando, estoy purochoando Oh, my God Cuidado, tumbé uno ¡Vamos! 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 ¡Me he metido en la casa! ¡Está aquí debajo! ¡Aquí! 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 ¡Directo! ¡Ah! ¡Está acostado! ¡Está directo! ¡Eres el lograo! ¡Tengo uno! ¡Dime ayuda! ¿Dónde? ¡Mártalo! ¡Ven allá! ¡Lo tengo down! ¡Ah! ¡Me maría! ¡Te metiste en el medio millón! ¡Oh! 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 ¡Qué cabrón! ¡Mongolón! ¡No saca! ¡No! ¡Cabrón! ¡Vamos ya! ¿Vamos? Llegó el lorado Cabrón, cógalo, cógalo Ah, de aquí va, de aquí va Mártalo, más o menos Más o menos, más o menos De aquí va, de ahí Jota, sin placa Si Cuidado, estoy poniendo placa Hay una aquí Hay una aquí Están puchando para el lorado Está puchando, está puchando Si Puchando a mi güero, está la onda Oh, de espalda, de espalda Diablo 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 No 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 cabrones en vanguard aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa está armando bien duro cabrón como te daría yo cabrón sin vaselina ten guay ten guay si ah que un munition cabrón buena municho municho marcalo necesito lo tengo yo está cayendo uno dale para allá cabrón tira papi tiralo mira vien 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 gente vien 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 vienes cae es un tomo un vienes otro vienes otro por aqui vienes otro vienes otro por aqui vienes otro por aqui Yo creo que dejé botado mi sniper Pedro, 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 vente conmigo Pedro, vente conmigo Ven, ven Ven, tengo uno aquí en la casa Ven, ven conmigo hijo Vela arriba, vela arriba que no están Ok, izquierda, sigue rotando izquierda Joder Millán, Millán no puedo Papi por aquí, por aquí Pedro No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Tengo 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 Estonia, Estonia Ya lo tengo, Estonia Vamos, 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 vamos No No, no, no Jota derecha, rota derecha, rota derecha hijo Rota derecha hijo Derecha Millán para allá Ay dios ¿Cómo es que te va a estar imparando hijo? ¿Cómo es que te va a estar imparando hijo? Tenerle con Millán Tenía que ser, yo lo vi a él aquí y viró Tengo que seguir corriendo hacia allá Tenerle conmigo Tenerle conmigo Ah, no Tenerle conmigo Mbourne Labrador ¿Tenerle conmigo? Que la vida Tenerle conmigo Tenerle conmigo Claro, no hay tienda, puñeta Tranquilo, tranquilo Busquen cobertura, no pueden estar muy abiertos Entre los tanques Palos Lindo, bonito, bonito Que carga Ayúdame ya, ayúdame Ayúdame ya, vente Vayan, suban a los tanques Sube a los tanques Campea tranquilo ahí, espera que queden dos Son tres, dos y cuatro más Dale, recarga, acuéstense y recarguen Ok, aquí están Aquí están Millante, marqué, chinita Hacia allá, papi Están ahí donde están los transformadores Quedan tres, quedan tres, treíos Están por ahí mismo Esperen que muera uno más Como que hay dos contra dos, guerrean No los busquen, Millán Ellos van a entrar Ellos van a entrar a los tanques, confía Míralos ahí, míralos ahí Cuando tenga el tiro claro, le zumba Tírales tonel, tírales Míralo allá, allá, allá Márcaselo, márcaselo a Millán Míralo allá, papi Millán, párate, guerrea, párate, hijo Está ahí detrás del muñeco Márcaselo, márcaselo Márcaselo, que es que él no sabe Márcaselo Ahí, punto azul, papi Detrás del amarillo Está por ahí detrás del tanque Millán, ayúdalo, papi Millán, ayúdalo, hijo El de mi tierra ¡Ay, Dios! ¡Míralo, yo tengo frente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Recarga, recarga! ¡Ponte placa! ¡Ponte placa, amigo! Ah, está en el techo, está en el techo, está en el techo En ese techo, en ese techo ¡Ponte placa, ponte placa! Vete ahí debajo, debajo, debajo Quédate ahí tranquilito, papi ¡No, no, no! Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Sigue caminando Para el frente Sigue, sigue, sigue Sigue Cuidado para la tormenta No, no, no te pongo es el puerto ¡No, no te pongo! ¡No te pongo! ¡No te pongo! ¡Oh, como vio! ¡No te pongo! ¡Pibuangano! ¡Pibuangano! ¡PUÑETA! ¡Cabro! ¡Cabrooooon! ¡No! ¡Quizpealo! ¡Peguelo marichos! ¡Súbelo pa YouTube! ¡Súbelo pa YouTube! ¡Súbelo pa YouTube! Papi, me llan sacó el clutch ¡Eh! 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 ¡Mate los últimos tres! ¡Solito! ¡Everá a subir la puñeta! No, cabrón, hoy llueve para jibas 20, 24, 27 kills No, cabrón, mira, yo no te doy y me siento que no hice nada, cabrón Este cabrón, ni respeto, cabrón, se la doy hoy Play of the game Ok, ok, ok